El 10 de diciembre se cumplen 5 años de la adopción del Pacto Mundial para la Migración aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. En Colombia, la Red de Naciones Unidas sobre la Migración, con sus 8 integrantes, trabaja diariamente para alcanzar los 23 objetivos que el mundo entero acordó como el horizonte para una migración segura, ordenada y regular. Desde 1DC, como parte de la Red Nacional de Migración, hemos contribuido al fortalecimiento institucional para identificar delitos como la trata de personas en el marco de los flujos migratorios mixtos. Nuestro objetivo se centra en que las instituciones, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en general puedan reconocer casos de este flagelo para garantizar la atención y protección a las víctimas y la investigación y judicialización de los victimarios. La OIT está comprometida con los objetivos número 6 y 18 del Pacto Global de las Migraciones. Por ello, trabaja de manera coordinada hacia el fortalecimiento de las capacidades institucionales y la promoción del trabajo decente a través de iniciativas como formación en principios y directrices de la contratación equitativa, capacitación a inspectores de trabajo, apoyo en las certificaciones de competencias laborales, campañas dirigidas a población migrante y refugiada y de comunidad de acogida en Colombia. Desde ACNUR, venimos acompañando al Gobierno colombiano en sus esfuerzos para que la población refugiada y migrante acceda a documentación a través del Estatuto Temporal de Protección. De esta manera, y con los programas que implementamos en el país, apoyamos a que las personas con y para las que trabajamos tengan un acceso efectivo a servicios básicos y medios de vida y así puedan avanzar hacia su integración local. El Fondo de Población de Naciones Unidas, UFPA, como parte de la Red de Naciones Unidas para la Migración, aporta la protección de los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, refugiadas y migrantes en Colombia. Particularmente, asiste a las sobrevivientes de violencias de género, a mujeres y a personas gestantes con servicios de salud para evitar muertes, embarazos no deseados y otras afectaciones a largo plazo. Igualmente, contribuye en la mitigación de riesgos y la prevención de la violencia sexual. Los niños, niñas y adolescentes viajan con sus derechos. Hoy, en la conmemoración del Día Internacional del Migrante, desde UNICEF, con el apoyo del Estado colombiano y la Red de Naciones Unidas sobre la Migración en Colombia, seguiremos trabajando para reducir los riesgos y las vulnerabilidades que enfrenten niños, niñas y adolescentes, cumpliendo con nuestro mandato, para que ningún niño o niña se quede atrás. Desde la OIM, junto a la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración en Colombia, acompañamos a las autoridades de nivel nacional y territorial en el diseño e implementación de acciones dirigidas al alcance de una migración ordenada, segura y regular. Lo anterior, con el fin de proteger a los migrantes frente a riesgos de protección, incluyendo la trata de personas y el tráfico de migrantes. Asimismo, promovemos procesos de regularización, así como mecanismos para la inclusión social y económica de refugiados y migrantes en las comunidades de acogido.